La Alcaldía de San Salvador lanzó este 7 de febrero su Mega Plan de Mantenimiento Vial, un proyecto que incluye el bacheo y recarpeteo de 62.500 metros cuadrados en aproximadamente 5.000 cuadras y 343 puntos de la capital. El alcalde Ernesto Mason detalló que el costo total de las reparaciones será de 1.338.000 dólares y que los trabajos se realizarán de forma escalonada en distintos sectores. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía mientras duren las obras.